Estamos bien, porque por eso nos invitamos a ustedes. Exacto. Alberico, si tuvieras que, por ejemplo, decir en 2, 3, 4, 5, lo que tuvieras, algunos titulares de algunas cosas que te preocupan de las relaciones de consumo, de cosas que no funcionan como deberían... Lo que decía de repente Gabriel, no Gabriel, para ti harán leyes que están, pero que no se... A veces me da la impresión de que salvo alguna jueza aislada o algún juez se enteró que existía hace 10 años la ley de relaciones de consumo, se aplica poco, ¿no? Se aplica poco porque la gente no la reclama. Y no la reclama porque no la conoce. Y no la conoce porque no se difunde. Y no se difunde porque cuesta dinero. Eso dice la titular de la oficina del consumidor. Mi relación con ellos ha sido permanente, incluso ahora desde la señora Sante, que la escribiana en este momento directora de la defensa del consumidor, y con el economista Antía, que es el director general de comercio, uno antes del ministro de Economía, tengo un trato muy fluido, pero yo siento que ellos quieren, pero no pueden. Hay algo ahí que a mí no me cierra y no sé por qué. Han hecho mucho, pero... Han hecho bastante. ¿Qué pasa entonces? Yo supongo que... Vos fijate yo... ¿Tenemos recursos? Mirá, vos me pediste que yo trajera un apunte, y te traje el siguiente apunte. ADECO, que es la sigla con la que conocemos a la defensa del consumidor, tiene... A la defensa del consumidor. La institución del Estado uruguayo, ¿no? Es la autoridad en consumo en Uruguay. La única y exclusiva, excepto en alimentos. Todo lo demás que se compra legalmente se puede reclamar legalmente. Los alimentos son potestades de las intendencias, de todas y cada una. Un producto que se vende autorizado en Montevideo puede que no se venda en canelones. Sí, sí. Y viceversa. Hay esa casa que tiene un buen nombre que es la de broma, tología. Seguro que se paga al entrar a cada departamento. Broma, tología, sí. No se llama más así, pero nosotros le seguimos diciendo así. Exactamente. La oficina de autoridad en consumo en Uruguay tiene 70 personas. Comenzando por la directora Sánchez y terminando por el último que entró hace un rato. Hay 17 inspectores en esa oficina. ¿Para todo el país? Para todo el Uruguay. Somos 3 millones de personas. ¿Todo? 3 millones y medio. Hay 5 vehículos. O sea que si quisieran ir a un inspector en cada vehículo ya no puede. No funcionan el fin de semana. Ni siquiera en verano. Vos imaginaste el volumen de transacciones comerciales reclamables. En un fin de semana. En un fin de semana en verano. En Uruguay. No funciona el fin de semana. ¿Por qué? No lo sé. Mejor dicho, yo les he preguntado, bueno, que había que establecer horarios especiales. No funciona. Hace 10 años que existe la ley y 10 años que existe esta división del Estado Uruguayo asignada a Economía y Finanza con 70 personas y 17 inspectores. La oficina del consumidor está presente solo en 10 departamentos. En 9 de ellos falta. Es decir, imagínate si fuera Artiga. No me fijé ahora. Me puedo fijar. La persona es que tenía que venir eventualmente a Montevideo. Hacer un reclamo. Hay una vía paralela que es la oficina. A veces por una licuadora. A veces por una licuadora. Pero a veces la licuadora que duele. Y obvio. Si uno es la única que compró y la única que tiene, y no puede comprar otra, tiene el derecho a reclamar. Hay una vía paralela que es concurrir a la Dirección General de Trabajo. No, la DGI en cada departamento. Tiene razón. Allí le toman la denuncia. Pero fíjate, por ejemplo, en Canelone. Hay 500.000 personas. 6 millones de transacciones por año comerciales. No hay oficina del consumidor. En Canelone. Con 92 localidades. Misterio. De los problemas que me pedí que te trajera, yo los más grandes que veo son esos. Un detalle interesante. La ley que el ex legislador acá presente firmó, fue uno de los legisladores firmantes de esta ley. Pero eso, allí termina su función, ¿no? Él como legislador solo puede legislar, controlar y representar. Pero no puede ejecutar. La ejecución tiene que venir por esta oficina. Las empresas no usan la ley del consumidor. Un empresario que compra celulares para darle a sus empleados, para tenerlos controlados. Si le fallan, no saben que puede reclamar por la ley del consumidor. Porque eso no se lo da al cliente, que es la condición. Uno cuando compra algo en un comercio, compra insumos. Trapos de piso, bueno, se compra más trapos de piso. Se compra, ¿cómo no? Sí, se compra. Es obvio. No digo por el tema de las piradoras y esas cosas. Sí, sí, pero el piso hay que grabarlo, si es de monarquismo. Sí, pero ¿y si es de alad? ¿Y si tiene alfombro? Y la gente no sabe. El pequeño comerciante que compra una cantidad de cosas que gasta en su comercio, que no se las vende al cliente, pues si las vende no corre la ley del consumidor. Pero si las compra, una copa para darle al cliente un obsequio, digo, para darle agua, y la copa le falla. O un celular, como he puesto el ejemplo, no la usa. El comerciante no sabe que puede usar la ley a su favor en ese sentido. Permitime un segundo. Y le pido a Gabriel, y después vamos a la pausa.